Hola chavales, ¿cómo estamos? Espero que todo guay. Yo estoy aquí contento porque el vídeo de hoy está patrocinado por un juegazo que ya muchos conoceréis, que es Raid Shadow Legends. Se puede descargar en la App Store, os dejo el enlace en la descripción y en el comentario fijado, pero mientras lo bajáis os voy a decir un poquito por qué deberéis jugar y por qué creo que es la hostia. Primero de todo, tiene más de 600 campeones. Fijaros que en el LoL hay más de 150, aquí en Raid Shadow Legends hay más de 600, es decir, tienes para aburrirte. Mola mucho porque vas avanzando y sientes como día a día tienes más dinero, te mejoras un poquito tu equipo, consigues nuevos héroes y la verdad es que se siente bastante satisfactorio el hecho de jugar. Básicamente consiste en tener combates contra jefes, hay muchísimos tipos y lo que mola es que cada jefe tiene un poquito sus características, cada jefe es único. Como podéis ver, se puede jugar tanto en el móvil como en el PC, la verdad pide muy pocos requisitos, podéis jugar en casi cualquier dispositivo, en ese aspecto es la hostia. Y mola mucho porque Raid Shadow Legends te da bastantes ventajas o bastantes premios simplemente por entrar día a día. Tú entras y ya te dan plata, cofres o demás por la cara y eso me gusta porque premia un poquito la constancia. Ahora mismo estáis viendo a Silvania, que es el guardián de la fortaleza del espíritu. Este jefe mola mucho porque se centra en la curación. Básicamente cada turno se cura hasta mitad de la vida y además te hace daño según la vida que te falte. Entonces vosotros que sois inteligentes para hacerle counter, pues tendréis que ponerle un debuff a su curación, para que se cure menos. Igual que Silvania se centra en la curación, hay otros jefes que por ejemplo tienen muchísimo daño y la táctica es tener que hacerles full de PS en principio y matarlos rápido. Así hay jefes pues básicamente casi infinitos, así que vais a tener que un poco aprender vosotros a base de error y de muerte cómo jugar contra cada uno de ellos. Al final según vayáis jugando tendréis vuestro campeón favorito con sus habilidades, que le pillaréis cariño. Es verdad que depende pues del nivel, iréis cambiando, iréis probando otros o depende del caso, pues alguno no os funcionará. Pero os tendréis un main principal. Para mí de lo mejorcito del juego es el tema del clan, de poder unirte con tus colegas o bueno, o con gente desconocida para ganar cofres, para hacer guerras contra otros clanes, para mil millones de cosas y además para crecer juntos. Si tú no has probado Red Shadow Legends, pues que sepas que es gratuito, que te lo bajas en dos minutos y que además si usas mi enlace, que repito, está en la descripción y en el comentario fijado, con ese enlace cuando te descargues el juego te dan premios al instante, gratis por la cara. Te dan 100.000 de plata, te dan 50 gemas y te dan una skill antigua para poder invocar campeones increíbles desde el primer momento. Para que empieces ya un poco tocho, un poco dopado. Así que, oye, darle caña, ya me contaréis qué tal, los que lo habéis probado. Si hay alguien aquí que lleve jugando mucho tiempo también, me interesa, me da curiosidad. Y ahora sí, chicos, primero, gracias Red Shadow Legends por patrocinar el vídeo y vamos a lo que vamos. Dentro vídeo. Irelia, hostia, aquí Fiora entra bien, ¿eh? Aquí Fiora o Jax, aquí Fiora... Ah, vale, Fiora, mi compañero. Ah, ¿qué soy? Ah, soy medio, soy medio, soy medio. Me juego un aario, ¿qué chaval? El aario me parece divertido, de cojones. Una cosa, ulti de Shinza, ulti de Irelia, ulti de Ziggs, ulti de Ami. No son ultis increíbles, pero son cuatro ultis buenas, tío. Son cuatro ultis usables, ¿sabes? Muy usables. Ulti de Ziggs, la usa sin más. Ulti de Ami, de una. Ulti de Irelia, de una. Ulti Shinza, de una. Eh, voy a ponerme aquí Conqueror, Press of Mind, Tenacidad... Das están siempre con Sidas. Y aquí dependiendo ahora, voy a ver, dependiendo no. Bueno, puede ser Ziggs ahí, Carri. A ver, yo da por hecho que Ziggs, medio. Veremos si tengo razón o no. ¡Piquea, piquea, piquea! ¡Oh! Esa ulti se da hostia. Ok, ok, ok. Me voy a poner Second Wind y Revitalize. Es un poco raro, pero creo que encaja. ¡Oh! ¡Joder! Nuestro botoplener, que venga... Ya son dos pa' de matamos a todos, tío. Lo he pillado, lo he pillado. ¡Qué bien! ¡Que se congele! ¡Congele, congele, congele, congele! Bien, se congele, se congele, se congele. La que se la fiel y sin flash, tío. Tengo que gankear todo el rato en medio, tío, todo el rato. Es ultra-mega-freaky cuando me he visto. Va a ser uno por uno, pero da Shardown, creo. Aunque Shardown para sola, que no me joda. A nivel 5, no lo mata. Joder, ¿soy yo o el Darius está siendo el más inútil del mundo? ¡23 minions a 50! Tío, el Darius es un p***ísimo inútil, tío. Joder. Son cuatro aquí. ¿Qué cojones, tío? ¿No he pegado a alguien? Hay una diferencia a la tope en la jungla de más o abismal, tío. Joder. Darius va a ser un minion, tío. Madre mía. Aparte es que es un 1-3-pony de Irelia, ¿sabes? Sabe bien abusar, sabe bien las machas. Joder. Joder, amigo. Vamos a poder flashear. Hay 8 perfecto. He metido doble... La R-2. 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 Vamos a jugar super agresivo, tío. Medio bot. Medio bot. Tiene un p***o Ziggs. Tiene una p***a Serafine, tío. No pueden luchar contra los otros. Vamos a carrer a top linea esta, tío. Tiene una p***a Serafine. Me jade a 10. Me jade a 10. 3.000 terceros de oro. ¡Vámonos! Podemos ganar la partida, coño. ¡Vamos! Fue que estoy jugando para la boldlane. ¡Vamos! 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 Se cura mucho, se cura mucho Ojito, respeto Que bien No Estaba todo contento y de repente he visto que estaba muerto No se muere nadie Tenía el zonias en el 1, tío Tenía el zonias en el 1, tío Yo siempre he jugado con el zonias en el 2, tío Llevo tiempo usarlo, pero lo hubiera usado antes, tío Igualmente, ¿qué cojones? ¿Has hecho no hace daño? Yo no tengo un objeto ¿Que esta partida podemos perderla cuando quiera? Claro, es que he reventado mucho, pero claro Aquí es un... Claro, realmente lo que estoy diciendo no es justo Dicen, hostia, si he reventado mucho tengo que ganar Bueno, aquí también tengo que ganar Es que si ganas el Darius, ¿sabes? Si ganas el Darius es lamentable Dale, Dome Si ganas el Darius es lamentable Coño Me cago en la puta Eh Vamos a ese, vamos a ese, vamos a ese Vamos a ese ¿Cómo lo ha matado? Se ha fallado todo Six, tío Había que irse, había que irse No tiene sentido seguir tanta pelea Venga, no hay fin del mundo, es jodido porque aparte es que Su mega fedeado tiene una serafina y una nami, tío Tiene doble support su mega fedeado Ha sido calenta, es que otra hemos top, tío, es que Darius no ha estado en ningún momento En nada, tío Está bugadísimo, tío, ha utilizado serafina otra vez ¿Por qué he entrado aquí, tío? Es que nos han pegado Aquí en medio, es que no, es que Estamos jugando fatal ahora, tío No hay que jugar 5 para 5, hay que hacer picks, tío No tengo que estar aquí, tío, tengo que estar por aquí Tengo que estar por aquí, tengo que estar moviéndonos, tío No hago ganas la portería, tío, tengo que estar aquí, tío No han muerto ninguno de ellos Tío, ninguno de ellos Ninguno de ellos No, no puedo morir a ella, tío No podemos matar a Irelia Es que es una Irelia súper ultra mega feleada Claro, con nada a mí se le afine, tío Es que es el dream, tío Y aparte soy un Silda Silda, ya sabéis, contra fighters Sufre mucho porque no para uno te destrozan No entiendo No entiendo que tengamos una mala partida y tal Que Darius, aparte, ha sido tóxico, tío Es lo peor Me fliparía en verdad, tío Me hace mucho ver un concierto, tío De algo que no sea español, ¿sabes? Cómo me modaría Cómo me rentaría escuchar a Drake, tío Sería feliz, ¿eh? Post Malone No, Post Malone no me va tanto Sé que tiene alguna, obviamente, super buena Pero no Drake es mucho más mi rollo También tiene mi vida Muy clave, porque Gnade, eh Nueve de vida, tío Empieza jodida la partida Pero no pasa nada Vamos a remontar 2-0 Twitch Me gusta, me gusta, me gusta Ah Toma a Misupor, niño No puede pegar tanto daño Me acaba de hacer 500 dps, tío ¿550 con una R auto? Vale Yo voy a jugar así de loco, ¿eh, gente? Si yo estoy jugando ultra mega B a todo el rato Voy a jugarlo así Tengo que respetar mal los supports Porque básicamente el support que roba es el support que gana, tío Ah, estaba ahí la puta karma Se ha vuelto a venir, tío No entiendo por qué ya me pega la ulti y me one-shotea Yo le pego la ulti y no la he rozado ¿Va a volver a robar la top link? A su puta madre la voy a robar la top link Joder ¿Me robo la ulti? ¡Qué puta mierda, tío! Ni siquiera le puedo esquivar eso porque te sigue, tío Y otra vez aquí la puta karma, tío Dos, seis, voy Pues nada, sigue forzando No tiene flash, está muerto Pues estoy peleando al Diego, esta partida estoy jugando con un puto poseso Ellos están jugando bien porque saben que estoy jugando con puto poseso Entonces básicamente todo su game plan es literalmente esa donde estoy yo Constantemente Ahí sale mal Literalmente Karin está full vida No veo ni solo auto Y puede matar a todos Pero o sea, se podría haber metido la ulti que hiciera daño Si me han muerto Venga ahí, otra vez Diego Toda la puta partida Muy bien Aparece para llevar este shutdown que me he hecho solito Gracias Karin Lo peor es que ha sido su mayor contribución literalmente A mi partida Otro shutdown No, no voy a poner eso porque he intentado mucho esta partida Para decir algo así Pero por favor que juegue conmigo, tío Le acabo de dar mucho oro, tío Le acabo de dar media partida, tío Acabo de dar dos shutdown seguidos, tío Le he dejado dos muertes a un golpe No me dejes solo, tío Vaya combo, loco No puedo escapar ahí Dios mío que mete redice Ha dado a shutdown Hostia Esto que hijos de puta ¿Qué? ¿Qué? Toma que den tu polla No tiene sentido que he dicho, pero bueno Péjate ahora Las ventas me pegan, eh Podrán haber diviado aquí todos, tío Estaban todos estos vivos, eh Si han vacado para dragón Y la jugada correcta, sí Estamos en solo queue Están dos muertos Este inhibidor cae, tío Pues cinco para dos, gente Este puto de Andris otra vez Su puta madre de Andris, tío Paciencia, paciencia Aquí llega, papá Coño No es coña, eh Karim va a superferar por mí Hay dos shutdowns seguidos Qué bueno soy, gente Decidme algo bonito Por favor, estoy triste, gente Estoy triste, gente Top uno en daños Ay, normal No me he muerto doce veces Chicos, ¿has visto el tweet que he puesto, tío? Que lo he visto por ahí De meme Que dice Mamá, ¿te acuerdas a qué hora nací? Y dice No hables con ese tipo de muchachas En once horas 82.000 me gusta Gente, ¿qué es esto? Os creéis graciosos Pero lo único que dejáis claro Aparte de vuestra misoginia Es que tenéis Smejma ¿Qué me estás contando? ¿Por qué alguien? De verdad Hay muchas chicas que todo Reaccionan directamente con el sexo ¿Quién coño puede ver esto? Y pensar Hmm, misoginia y Smejma En plan ¿Sabes qué me gustaría hablar en persona? Decir A ver, amiga Con respeto, hablemos ¿Qué te pasa? ¿Quién te ha hecho daño? En plan ¿En qué momento tú ves esto? Aparte que es un puto meme Que pone abajo Memes La teorizaba Y aquí te cae mucho más de la cabeza El tema de este horóscopo Es un filtro perfecto Para no aguantar a tontos Que no pueden seguirte el ruido 5 segundos A ver, que a mí se me preguntan a una chica ¿Qué horóscopo eres? Pues digo, Leo ¿Sabes? Digo, estás de ilusión Digo, ¿qué? Encajamos, ¿no? Según tú Según el horóscopo Pero me hace mucha gracia Porque es como Para no aguantar a tontos Que no pueden seguirte el rollo Es como Imagínate que yo digo Oye, mira Esta es mi religión Y ella dice No creo en eso ¿Sabes? No creo Ah, qué gilipollas eres ¿Por qué? Porque está mal Prefiero mil veces que mi pareja A cosas de horóscopo A que se luche una vez al mes No salga de casa Y pague su ataque de ira Con mesas, teclados Y ratones ¡Aguante, joder! ¡P***a! Lo tengo a suma para dos Vale, vale Venga Muy fácil, gente Muy fácil Muy fácil Sé lo que va a pasar He flasheado perfecto A la Q de Diana He pingueado antes a Talon Para que venga En plan de Mira, está aquí Diana Va a gankearme arriba ¿Por qué? Porque me tienen envidia Quieren llegar a minimel No pueden, gente No pueden Me muero No me lo puedo creer ¿Por qué ha sido todo esto Tan desastroso? No entiendo Claro, la verdad Que me ha fallado En principio No puedo hacer nada Es muy inútil Ahí está el nivel 2 O sea, qué desastroso ha sido esto No me jodas No le quería dar con la E La he tirado por tirar No me lo puedo creer Qué liada En mi mente he tirado la E Como para fallarla Y le he dado y así En plan de No, no, no No le quería dar No me en cruz No me jodas No me olvides No me llaman No me laman Tiene a me doble en cero coma, tío No entiendo de nuevo personaje ¿Tiene un CC? ¿Puede ser? ¿Un root? ¿O me lo he inventado? Hay un algo que me hace Que no sé ni qué cojones es Tiene la Q Es como un gancho de tres Algo parecido a la E de Swain Vale, sí, sí, sí He notado He notado una otra E Tío, le metió 25.000 pasivas La E de Rey Diana mola, tío No sé estará guardeado, ¿no, tío? Tío, pobre Diana Tiene que estar ahí hasta la polla Oye, Alistar, una cosa Qué hijo de puta eres, loco No has hecho absolutamente nada ¿Qué ha hecho Alistar? ¿Ha fallado la Q? Con la E no has tuneado a nadie Y la W no sé si ha usado o no Pero de qué venta... Míralo Qué hijo de puta Me ha hecho una venta ¿Me estaba yo aquí pegando de hostias? ¿Y ha de estar aquí? Le he ahorrado la ulti Ha tomado la ulti en a mí, ¿no? Coño, este tío ya medio muerto ¿Te has sepado a matar, tío? Ok, ese tío ya medio muerto Perdón, cabrón Me lo merecía yo Anda, Alistar No sé cómo tú, Alistar Conño No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No hay mierda ulti, ¿no? Me hace edusión Hace flash R Me hacía mucha edusión Coño, no puedo llamar a la gente Daño habré hecho bastante 16 muertes, 14 No se llega a nada gráfico Por poquito Satorius es el mejor jugador de heretics Facts Me encanta Satorius No fex No fex Es fact No, no Es fex What the fuck Vamos a ver cuánto dura esta conversación Gigi heretics, mínimo dos spines ¿Estás de Chile? ¿Germany? ¿France? Oh, we love France ¡Facto! ¿Te ha puesto? No, no ¿Cuánto tiempo podemos realmente estar así? No estoy Curioso But you like Paz and Furious You don't like Toretto No family Fex ¿Es el dueño de... ¿Cómo? ¿Que es el dueño de Kakorp? ¿Qué dices? ¿Este pavo es el dueño de Kakorp? Satorius es una familia No, I don't like it Facto If Satorius plays good and he is happy You are Eretix fan Yes Always Fanatic es el mejor equipo porque son demasiado buenos Pero Si Eretix escucha Satorius Tío, ¿este tío qué te pasa con Satorius? 100% top 2 Ok If someone doesn't listen to Satorius Que se apuesta todo su dinero Este es Satorius Es Satorius Hijo Se está riendo de mí, tío I love you And I love Satorius And I love Facts ¿Os imagináis que realmente sea un español que me esté trolleando, tío? Y sea un tío aquí de vuelva Me encantan los signos de Zodiacos Si no eres de Dios me acabo en los cojones Es para Wish you the best Qué rando la cabeza Esto solo va a pasar por las noches, gente ¡Suscríbete al canal!